Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Animal Crossing Esa vez hemos cambiado, ¿verdad? Directamente ya sabes que aún hace mucho tiempo que no fuimos nada de Animal Crossing En el famoso E3 que se realizó en el mes de junio no os dijeron nada sobre si hubiera un Animal Crossing para la Nintendo Switch ni nada Realmente Animal Crossing no dijeron nada Entonces pues directamente quería traeros una pequeña curiosidad sobre el mundo de Animal Crossing Pocket Camp Ya sabes la última aplicación para, bueno directamente de esta saga para los teléfonos móviles Y es que directamente Nintendo nos ha avanzado la nueva llegada de un nuevo animal, Animal Crossing Pocket Camp Como estáis viendo en la imagen se puede intuir que va a ser la Dino con su tienda Que realmente yo creo que ya lo sabemos Y es que un día más ya sabéis esa cuenta oficial de Animal Crossing en Twitter En Twitter, perdón Ha avanzado la llegada de nuevos campistas de Animal Crossing Pocket Camp Y en esta ocasión solamente se ha mostrado una imagen con la silueta del único campista del que Nintendo avanza su llegada pues con esta imagen Directamente nos informan de esta nueva información Y nos dicen, oh, es esta silueta Esta silueta me resulta familiar Llegará pronto al campamento Puede ser debido a los muebles especiales de Pokeforest Y vosotros, ¿qué es lo que vosotros pensáis? ¿Qué os parece? Y por supuesto ya sabéis adivinar quién es Porque me ha adelantado yo, yo os he dicho ya quién era Pero realmente si estáis jugando, estáis muy familiarizados con la saga de Animal Crossing Con la silueta se ve claramente que es la Dino Y que lo más seguro pues que venga Animal Crossing Pocket Camp Igual que está viniendo Martín Pues con esos nuevos eventos de pesca También hay de bichos Pues con todas esas cositas también se va actualizando cada vez más Pues directamente a lo mejor vayan trayendo más Más nuevos animales Incluso a lo mejor puede que lleguen a Katrina también esas cositas Pero bueno, poquito a poco van viendo cómo lo van a ir lanzando Ya sabéis que en el Animal Crossing New Leaf Todos los fines de semana de verano O uno sí al principio de cada mes Teníamos un torneo de bichos, un torneo de pesca Pues es a lo mejor lo que quieren intentar hacer un poquito más también en Animal Crossing Pocket Camp Para que también pues se vaya apareciendo un poco más al resto de juegos Y no sea tan monótono, ¿no? Realmente está muy bien este juego Cada vez se lo van actualizando más Van probando muchas nuevas cosas Yo voy jugando poquito a poco cuando voy teniendo tiempo Han lanzado nuevas cositas de la fortuna Han ido teniendo muchas cosas interesantes sobre este nuevo juego Y bueno, os quedé atrás de esta pequeña curiosidad que he encontrado en Twitter Que seguro que ya habéis visto que a lo mejor ya incluso ha llegado Llevo un par de semanas sin poder jugar Así que tampoco sé lo que es lo que ha llegado estas dos últimas semanas en Animal Crossing Entonces, si se van saliendo más cositas curiosidades como estas Os las traeré al canal Pues eso, para que estéis un poquito más enterados Pues si alguno no tiene canal de Twitter O no tiene Instagram o lo que sea Y no se va enterando un poquito Pues os traigo estas pequeñas noticias Sobre Animal Crossing Porque hace mucho, mucho tiempo Que no sabemos nada sobre Animal Crossing Si se va a lanzar en Nintendo Switch o no Y realmente esto es lo último que tenemos Animal Crossing Pocket Camp Así que pues que mejor manera, ¿no? Que sigues disfrutando pues en sus propios teléfonos Así que no quiero alargarme Nada más Espero os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Animal Crossing Ya me he desvelado yo antes quién era Así que no hace falta que me digáis en los comentarios Que es Ladino Porque claramente se ve Así que nada más Espero que os haya gustado Si sabéis algo más de Animal Crossing Que yo no sepa o no me haya enterado Pues dejadme en los comentarios Le echo un vistazo Y si realmente es algo real, verdadero Y esas cositas Pues os hago un vídeo Para que el resto también de compañeros De que juegan Animal Crossing También lo sepa Así que nada más Espero que os haya gustado Si tenéis alguna cosita Dejadme en los comentarios Como siempre Os ayudaré encantada Así que nada más Espero que os haya gustado Disfrutad Divertiros Que estamos en verano Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego